Summer of Night será su segundo proyecto en inglés. Luego de dirigir Paragel, los proyectos de cine llevan su tiempo y tras un año de haberlo anunciado oficialmente, Isaac Esban aún trabaja en el guión de Summer of Night, que producirá en Estados Unidos los estudios Sony. El realizador de los parecidos y el incidente espera que en 2019 comience el rodaje de la historia sobre unos niños en los 60 que, en un pueblo, enfrentan un mal bíblico. Estamos en el desarrollo, a ver si puedo llevar mexicanos para allá, comenta Esban. El proyecto fue aceptado en la meca del cine luego de que el creativo nacional llevara la novela homónima de Dan Simón y hablara de la conveniencia de hacerla. Daniel Bob Kerr y Eren Krueger, quienes han estado tras The Skeleton Key y los hermanos Grimm, serán productores de la aventura. Es una novela de terror, como Strainier Things pero con más huevos, refiere Esban. Summer of Night será su segundo proyecto en inglés, luego de dirigir Paragel, estrenado internacionalmente en el certamen de Bélgica. Dicha cinta aborda el caso de un grupo de amigos que se encuentran con un espejo, ventana a otro universo. Este mes, julio, tendrá su premiere continental en el Fantasia Film Festival en Montreal, Canadá, de donde es originario el filme. Brom Studios, los productores, son también los encargados de venderla en el Orbe. Al final el guión lo hice mío y me gustó la ida de trabajar en inglés, Summer of Night será el segundo, pero también tengo dos proyectos en México listos, el que esté primero es el que haría, abunda. Esban es fundador del concepto Autocinema Coyote, en la Ciudad de México. Su ópera prima El Incidente triunfó en los certámenes de Fantaspoa, Buffalo Dreams, Baja, Austin, Horror a Film Festival y Mórbido. Fuente, El Universal.